Bueno, la verdad que ha sido un año muy provechoso, sinceramente, para nuestra facultad hemos tenido avances realmente importantísimos para la institución, de los más trascendentes es las acreditaciones que hemos obtenido en nuestra principal carrera, que es la de agronomía, tanto a nivel nacional como a nivel de MERCOSUR. Esto habla de la excelencia académica de nuestro título y de las posibilidades que le brindan nuestros egresados para insertarse en el medio laboral. Algo que yo siempre digo, que la excelencia académica es algo que se persigue todo el tiempo y que nunca se alcanza. Pero bueno, nos hemos propuesto perseguirla todo el tiempo porque esa es la única forma de tratar de tener excelencia académica. Así que bueno, desde lo académico, sinceramente, fue muy importante todos los logros que hemos obtenido y que esto vino acompañado de un crecimiento también muy importante de nuestro campo de escuela con un sinnúmero de acuerdos y convenios con muchas empresas que bueno, que nos permitió realizar un sinnúmero de jornadas y de hecho hemos tenido que organizar para el próximo año un calendario académico del campo porque bueno, se nos superponen o se nos superponen y queríamos tener una mejor utilización de esos tiempos sobre todo para lo educativo, digamos, que es nuestro principal fin. Yo no podría tener la gestión que estoy dando adelante sin el acompañamiento de mi gabinete, que realmente son de fierro, han entendido cuál era el espíritu de gestión que pretendíamos, trabajan a destajo todo el tiempo y eso es fruto de los logros que hemos obtenido. Yo en eso tengo que agradecerles el compromiso, la entrega permanente que ellos tienen, tengo que agradecer a los medios de comunicación, a ustedes por poder transmitir todo esto que nosotros todo el tiempo estamos llevando adelante que también era algo impensado en nuestra facultad hace unos años atrás y que bueno, nos ha instalado y eso ha hecho que mucha gente al observar lo que nosotros desarrollamos, qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos bueno, nos llama y nos ve a través de ustedes y eso ha posicionado muy bien creo a nuestra institución y nos llena de orgullo y nos llena de alegría que nos acompañen. Después, bueno, todas las instituciones, las entidades, los órganos de gobierno de todos, tanto el municipal, el provincial, el nacional, bueno, nosotros tenemos hemos cultivado muy buenas relaciones institucionales con cada uno de ellos quería también aprovechar para desearle una feliz fiesta a un sector agropecuario que hace un año atrás encontrado una nueva esperanza y que creo que si no se lo hubiera dañado tanto hoy el país no estaría en la situación en la que está así que a esa resistencia, como yo le digo, porque tengo familiar y de hecho yo propiamente también hemos sufrido mucho, no solo la cuestión del ataque económico sino el ataque personal al sector, a las personas, la verdad que hemos pasado momentos difíciles y bueno, creo que hoy podemos decir que vamos a tener una muy linda fiesta y les quería decir eso, una feliz navidad y un próspero 2017 que esperemos que nos acompañe, que nos acompañe el clima y que podamos estar el año que viene en muy buenas condiciones para seguir haciendo crecer a este gran país.